Su María, Carolina y Carolina, la dejamos la casa. ¡Ay, Carolina, la dejamos la casa! En un segundo. Pero queremos hablar de un tema súper importante, porque lo estuvimos leyendo en las noticias. Uno de los participantes de Jarabe de Palo, de hecho, vocalista de Jarabe de Palo, sufrió, al parecer, una operación porque tuvo un cáncer al colon, bastante asintomático, porque se sintió mal y al mes ya estaba operado. Claro, a los 20 días sí que estaba operado, Carola. Nosotros tenemos a la doctora Marina Becerra en la clínica Dávila hoy día para hablar, porque a Pau lo que le pasó es que, doctora, le dolía y por eso nos sentimos todos vulnerables. Le dolía la guata, el estómago, como decimos la guata. Fue al doctor y en los 20 días cirugía y le hizo ir a cáncer a la colon. Claro. Bueno, se hizo el estudio, evaluaron esta para descartar que, probablemente le han hecho un escane y la colonoscopía y mostraron que tenía este tumor, con lo cual había que operarlo y él tomó la decisión y lo hizo en forma rápida. ¿Qué es lo que hace? El problema es que nos preocupa un poco, no solamente la rapidez del caso de él, por ejemplo, lo hemos visto muchas otras personas, sino los síntomas, porque esto es asintomático, de repente surge de la noche a la mañana sin que nos demos cuenta. Es asintomático en los estadios iniciales, probablemente este vocalista mucho tiempo que tenía pólipos de colon y nunca se había ido al médico, se había hecho un chequeo, y el estilo de vida, la alimentación y todo eso favorece. ¿Qué dolores tipos son los de pólipos de colon, por ejemplo? Es asintomático. ¿Pero hay señales aparte del dolor? No se siente nada. ¿Nada? No se siente nada. ¿Y señales aparte del dolor? ¿Nada? Es cuando ya está avanzado. ¿Y qué sientes ahí? Cuando ya empieza a avanzar, porque bueno, la tabla anterior parece, como lo dice usted, muy bien, asintomático, pero empieza a avanzar, ¿qué sientes? ¿Malestar, pesadez, tiene la guatita un poquito más delicada? Exactamente, exactamente. Y puede haber síntomas de anemia o cambios en las deposiciones, que de repente empiezan a salir más delicadas. O aparece diarrea cuando la persona tiene un tránsito normal, o viceversa, aparece constipación. Eso uno pone la alerta para que un médico lo evalúe y se haga los análisis para descartar. Doctora, acá tenemos los síntomas, ¿no avanzamos? Aquí hacia la pantalla tenemos, entonces, sensibilidad y dolor abdominal en la parte baja del abdomen. Ese es un primer síntoma. Expliquemoslo para que la gente lo entienda en su casa. ¿Cuál es esa sensibilidad? ¿Qué se siente? ¿Un fueguito? ¿O la comida te cae pesada, doctora? O sea, puede ser un dolor, un malestar general difuso o localizado en la zona donde tiene el cáncer. ¿Pero el dolor ese como que te deja la patita atrás? ¿Como que ese dolor de cuando el alivio se mueve? A veces solamente un dolor sordo, y ya cuando es invalidante es porque el tumor está muy avanzado. Entonces, ahí ya puede ocasionar otras complicaciones como obstrucción intestinal o peritonitis. Y ahí está muy avanzado. Doctora, cuando hablamos del colon en general, sentimos, hablamos de la hinchazón también. ¿Es un síntoma de que podría ser cáncer colon cuando una persona se hincha constantemente? No, lo más prevalente en este minuto es el colon irritable. Que la mayoría, sobre todo en esta sociedad, están estresadas. Exactamente. Entonces, hay una prevalencia muy alta que ha aumentado en los últimos años para el estilo de vida que tenemos nosotros. Es que uno tiende a escuchar comentarios de repente que la gente dice, todo lo que como me cae mal. No importa lo que coma, el horario es lo que coma, todo me cae mal. Pero la primera hipótesis de uno es que tengo algo grave. Pero a veces no es tan grave, solamente es colon irritable, ¿o no? Exactamente. Entonces, uno tiene que ir al médico y, idealmente, si tienes antecedentes familiares, hacerte ya a los 30 años una colonoscopía. Si no tienes antecedentes familiares, lo ideal sobre los 50, empezar con una colonoscopía para ver si hay pólipo. Sobre los 50. Sobre los 50. Continuamos con los síntomas de este cáncer con sangre y las deposiciones. Eso sí o sí. Puede haber sangre o deposiciones oscuras en que eso revela que hay una eliminación de sangre en forma crónica. El cambio de color constante, oscura, después muy claro. También eso puede ser una señal. Y hay que, uno tiene que descartar que no tenga anemia, que el paciente no haya una alteración en el hemograma. Y si hay esto, uno inmediatamente pide este examen de rutina, que es la colonoscopía. La colonoscopía. Después seguimos con la diarrea, estreñimiento u otros cambios en las deposiciones. Eso quiere decir que hay un cambio violento que uno dice, oye, yo antes comía esto, no me hacía nada y ahora estoy comiendo esto. Exactamente, ¿ahora por qué? Antes tenía estreñimiento, ahora estoy con diarrea o viceversa. Tenía un tránsito bueno y ahora estoy constipado. Eso es una alerta para hacerse el estudio y descartar no solo el cáncer de colon, sino el colon irritable y hacer un cambio en tu estilo de vida. ¿Y cuánto dura, cuánta vigencia tiene ese examen de colonoscopía? ¿Cada cuánto hay que repetirlo? Habitualmente una persona de 50 años, si está bien, uno puede hacerse cada 5 años. Si hay pólipo, dependiendo del tipo de la histología de esto, hay que hacer en forma anual, claro. Pero este es el otro síntoma, ese delgado, eso yo no he escuchado nunca. Lo que pasa es que si el tumor está obstruyendo el lumen, la deposición empieza a salir más delgadita, porque el lumen se estrecha. Entonces ahí eso igual es una señal de que el tumor es grande. ¿Y perdida de peso? Claro, porque el paciente está perdiendo proteína, está comiendo menos, hay un paciente franquecido, bueno, en todos los pacientes que pierden de peso. ¿Quita el hambre? A veces por el dolor también se produce. ¿Náuseas algo, no? Náuseas también, alteraciones. Y pasa que uno tiene mucho menos hambre, pero tiene la sensación de pesadito, porque a mí me llama la atención. Claro, hay cáncer al hígado, que claramente también te afecta como el apetito y todo, pero el cáncer al colo también te afecta esa sensación de que sientes la guata pesada, que no tienes ganada de comer. Exactamente, exactamente. Y que nada te cae bien. Claro, porque hay una distensión, entonces esa misma distensión te crea que uno coma menos, se satisface más rápido. Hay algunos alimentos que uno como que empieza a rechazar automáticamente, que es como típico o no? Habitualmente uno prefiere comer poquito y cantidades a lo mejor más fraccionadas y más licuadas, que sientes que si comer más entero o mucha cantidad te produce dolor. Pero también tenemos fatiga o cansancio constante, que eso hay que determinarlo con un examen. Una cosa es el cansancio, puede ser el estrés. Exactamente, o puede ser la anemia. Claro, y el sistema nervioso, ¿cuál fue alguna mala pasada aquí, doctora, que queremos saber? El sistema nervioso es una enfermedad que estamos viviendo hoy en día y que lo que hace que todo el mundo tenga mayor frecuencia de colon irritable. Sin duda, yo tengo colon irritable. Exactamente. Ahora, nosotros tenemos que diferenciar si este malestar, este colon irritable es solo eso o hay una patología orgánica detrás como son los pólipos o el canto. Pero doctora, yo creo que hoy día tú dices una realidad, Nacho, porque mucha gente sufre de colon irritable. Y cuando uno sufre, ¿es más propenso a un cáncer de colon? No necesariamente, pero en Chile, en los últimos 20 años, ha aumentado la prevalencia en un 100%. ¿En un cuantos? ¿En los malos hábitos? 100%. ¿En un 100%? En un 100% por los malos hábitos, estilo de sedentarismo, mucha grasa. Perdón, yo voy a hacer una pregunta de mi ignorancia absoluta, pero ¿el cáncer de colon es lo mismo que el cáncer de estómago? No, el colon es el estímulo grueso y el estómago es la parte que va un poquito más arriba. Exactamente. ¿Podemos explicar lo que tenemos? A ver si lo podemos mostrar. Porque también esto va a ser clave, recién estábamos hablando de que es asintomático, pero en el caso del cáncer de estómago sí duele, sí da señales. El cáncer de estómago es muy parecido a los síntomas que se producen en el cáncer de colon, que es dolor, pesadez, pero es más arriba. ¿Más arriba? Es más arriba. En el colon es la parte de abajo del abdomen, del ombligo, la pelvis. Los dolores, por ejemplo, para una persona que en este momento nos está viendo y dice, es que a mí yo siempre paso como un poquito constipada y con dolor, ¿dónde es la sensación dolorosa? ¿Dónde generalmente? Es a veces migratorio. Hay periodos en que se está localizado al lado derecho y otros periodos al lado izquierdo. ¿Se confunde con apendicitis? Puede confundirse con apendicitis. Y a veces en la parte inferior del abdomen, que la mujer dice, no, es ginecológico. Y van al ginecólogo pensando que es algo de origen ginecológico, ovario. Y no, es el colon que es la parte de la pelvis que está produciendo molestias. Claro. Ahora, en el tema de las molestias, yo sé que hay algunos alimentos que, por ejemplo, más allá del estilo de vida y el estrés que vemos todos, ¿hay alimentos que la verdad pueden incidir en el aumento del cáncer al colon? Sí. ¿Cómo cuáles, doctor? Las grasas, los azúcares, alcohol, en este caso los destilados. ¿Los destilados? Los destilados, porque tal vez una porción de vino que es antioxidante, vino tinto, podría ser protector. Pero los destilados, azúcares, grasa, cigarrillos. ¿Y por qué los destilados? Porque son más ácidos, son más fuertes. Tienen más azúcar. Ah, porque tienen más azúcar. O sea, es el azúcar. Es el azúcar. Pero el exceso, por ejemplo, azúcar también que uno puede consumir en cosas dulces, en chocolate, también afecta. Exactamente, en hidratos de carbono, sí. ¿Y de qué forma afecta? O sea, se puede asociarse que esto, hay un aumento de la proliferación bacteriana de la flora del colon, versus las personas que no comen azúcares, que tienen una flora intestinal más sana. Y eso favorece o no protege la neoplasia del colon. Y los estilos de vida, o sea, nosotros tenemos en Santiago, en Chile, una prevalencia de más o menos de 10.000 por 100.000 habitantes. Y en Punta Arenas, de 20 por 100.000 habitantes. ¿Por qué la diferencia? El estrés. Y el estilo de vida, comen mucho cordero, mucha grasa, y no hacen ejercicio. Por el río, entonces... Sí, ahora nos están llegando muchas consultas a nuestro Twitter también, por ejemplo, ¿el cáncer de colon tiene que ver con la gastritis, la acidez y el reflujo? No, esa es otra patología que es del estómago. El cáncer de colon a nivel de intestino, más de intestino grueso. Perfecto. Sí, ¿otra, Carola? ¿Sí? Tengo, mira, aquí dice, tengo 32 años y he tenido tres estados de diverticulitis. ¿Hay posibilidad de enfermedad de cáncer con eso? No, no es, pero sí son patologías en las cuales ya con esa edad, con tres episodios, yo ya estaría pensando en hacer una cirugía, una recepción de la zona de los divertículos, porque si no, a los 50 vas a tener 10 episodios, tal vez uno con peritonitis o perforación. ¿Y esa cirugía saca la parte que está dañada, por decirlo de alguna manera? Secciona la parte del colon, los centímetros en que están estos divertículos. Claro, eso es bien grave, ¿eh? Es bien grave porque pueden producir... Eso es lo que le hicieron al vocalista de Jarabe Palo, ¿le cortaron esa parte? Le cortaron esa parte y en el fondo unieron y afortunadamente lo tomó muy bien porque lo publicó en las redes sociales y de verdad tiene buen pronóstico. En un estado inicial, el estado inicial en que no hay metástasis es uno de los cánceres digestivos que son más tratables, que tienen 100% sobrevida. Ahora, doctora, nosotros muchas veces el tema del colon lo asociamos a la inflamación, a la hinchazón y generalmente decimos, no, tengo colon porque me inflamo acá. Ahora, ¿cómo hacer la diferencia entre cuando una inflamación... El colon, uno de verdad que el estómago se abulta y crece de forma considerable, no hay postura, uno empieza a ponerse un poquito agachadita, sí. Claro, porque uno se siente muy incómodo, no quiere ni comer ni moverse porque hasta incluso a veces te sientes lumbago. Puede ser, claro, pero duele en esta parte. En esas partes, en esta forma difusa y ojo porque si uno dice colon, es colon y puede ser una apendicitis o puede ser una pancreatitis. Ya, ¿cuál es la diferencia en los dolores? A ver, ¿dónde está para que esté en su caso? La apendicitis es en la zona inferior del abdomen derecho, ¿ya? Y la pancreatitis es más por la parte superior y al lado izquierdo. ¿Qué tanto dolor tiene que tener uno? Y ojo porque vienen las fiestas patrias que con muchos asados y cosas, se aumentan estos episodios de tristeza. ¿Cuánto tiene que es invalidante el dolor en ambos casos? En ambos casos. Por lo tanto, si no se le pasa con una analgesia habitual que uno usa, un antispasmódico, un antiinflamatorio, se va inmediatamente a un servicio de urgencia. ¿Pero cuánto tiempo debería uno esperar más o menos? Porque uno toma estas gotitas, que las mezclas con agua y a las 45 minutos uno ya está mejor. No, hay que parar de comer. Ahí estamos bien. Hay que parar de comer, en eso hay que ser infacto, ¿no es cierto? Porque hay gente que sigue comiendo igual, toma gotitas y para el 18, el 5 minutos. No, no, no. Hay que parar de comer, hacer dieta. Y usted dice que suben los episodios en esta época del 18. ¿Qué alimento hay que evitar para, por ejemplo, no tener un episodio de estos extremos? Mucha azúcar. Azúcar. El terremoto sobre todo. Destilado, mucha grasa, muchas carnes y la gente come, empieza las fondas en la mañana. Sí. Come durante todo el día embutido. Claro. Entonces, si comen, lo que se recomienda es que coma una porción en forma moderada en el día, porque vienen, son tres días de que estamos con... Sí, y más también... Tenemos más preguntas en el Twitter. Preguntan, una persona con bypass gástrico, ¿tiene más tendencia a sufrir de colon, o sea, de cáncer al colon? Bueno, las personas con bypass gástrico, por el hecho de, con esta cirugía, de por sí disminuyen el volumen y la cantidad de alimentos que ingieren. Por lo tanto, va a ser un factor protector en estos casos. Salvo que tengan antecedentes familiares, igual tienen que estar haciéndose estudios. Por en general los beneficios. Exacto. Porque están comiendo menos. Claro. Y más sano, además, por las personas que se someten a ese tipo de operaciones que dan con restricciones también, ¿no es cierto? Exactamente, de azúcares, y por lo tanto, de alguna manera los protege de esta enfermedad. Precisamente. Oye, bueno, ya hay gente... Habló de acá de la mendicitis, en la parte baja derecha. Ya, y la otra, ¿dijo usted? Pancreatitis, que sería... Superior izquierda. Exacto. Ya, y si todo el resto, por ejemplo, a mí, yo tengo colon irritable, tengo el teléfono acá porque estamos viendo en las redes sociales, el dolor en general es abajo del ombligo. Es abajo. Pero duele, da como una punta. Pero Nacho, eso es migratorio, porque a veces es el lado derecho, a veces es el lado izquierdo, y es una puntada, y a veces es un retorcijón, y a veces es una inflamación que muchas veces las mujeres, sobre todo, piensan que está en estado gravídico. Pero viene como al otro, por ejemplo, si uno pasa por un momento de estrés. Me da la impresión de que el ataque de colon, que le dice a uno, no sé si usted me entenderá, viene al otro día de la situación de estrés. Hay unos casos en que es el siguiente, y hay otros casos durante el estrés. Ah, ya. O antes. Es que es forma individual. A mí me pasa, por ejemplo, tú, si voy a pasar un periodo muy estresada, y sé que se viene, me psicopateo antes, en realidad, yo, mi colon se me inflama un poquito antes. Exacto. Pero las personas, por ejemplo, que están en este momento en un estado de hacer un cáncer de colon, ellos pasan un poquito más hinchados, están un poquito más inflamados, están un poquito más molestos, antes de sentir el síntoma fatal. No, pueden ser asintomáticos, Carola, si lo... O sea, no hay nada como identificar. Nada, porque puede ser simplemente, me voy a hacer un chequeo porque en una tía tuvo cáncer, y ahí te encuentran el tumor o los pólipos, que si no te los saca, te pueden aprovechar. Que sirva experiencia. Hay algo que yo hice que me sirvió. Por ejemplo, yo eliminé, aunque fuera sin lactosa, eliminé el tema de los lácteos completos, y me sirvió mucho. No, algunos casos la proteína de la leche cae mal. Sí. Sí. Doctora, muchas gracias, como siempre nos sirvió demasiado esto para todos aquellos que sufrimos de colon y todos los que tenemos sustos también a este tipo de enfermedades. Fue muy instructiva todo su... Así es. Sí, su consejo. Y pueden seguir haciendo sus consultas a través de arroba matinal chb. Por supuesto, hashtag matinal de chb, porque además vamos a tener también especialistas según las inquietudes que ustedes tengan. Precisamente hemos hablado del colon, allá le hablamos de otras cosas, pero ustedes mándenos arroba matinal de chb y también hashtag matinal de chb en las redes sociales. Y la doctora Marina Becerra, gastroenteróloga de la clínica Dávila. Muchísimas gracias por estar hoy en este tan clarito.